Hola, soy Oscar Landa, tengo 28 años. Yo fumé aproximadamente 11 años. Empecé como fumador activo a los 16, sin embargo, bueno, desde que tengo uso de razón, toda mi familia ha sido fumadora. Padres, tíos, abuelos, siempre estuve inmerso en este entorno de personas fumadoras, como consecuencia siendo un fumador pasivo. Y, bueno, yo en los últimos 5 años, antes de abandonar el tabaco, he estado consumiendo aproximadamente una cajetilla, cajetilla inmedia, diaria. Ya no hablemos de reuniones o fiestas en las que mi consumo podía ser hasta de 3 cajetillas. Yo descubrí el vapeo alrededor del 2019. Estando en YouTube, encontré un video sobre un chico en el que exponía un par de babes. Y al picar mi curiosidad, me pongo a investigar un tanto al respecto del tema. Entiendo que es una alternativa para abandonar esta enfermedad que se llama tabaquismo. Y después de aproximadamente 2, 3 meses de investigación y de un serio escrutinio, tomo la decisión de iniciar a consumir babes. El vapeo ha mejorado bastante todos los aspectos de mi vida, empezando por la parte social. Me siento más aceptado. Ya no huelo mal. Mi ropa no me da una sensación de sociedad. Puedo convivir mejor en entornos sociales, sintiéndome cómodo constantemente, sin tener que abandonar el lugar en el que esté, con las personas con las que esté, salir a prender un cigarrillo. Al contrario, al oler bien, al tener buenos sabores, al ser algo curioso, al ser algo innovador, resulta ser positivo socialmente. Asimismo, en tema economía, resulta que gasto bastante menos el vapeo que el tabaco. En familia convivo más, me siento mejor. Creo que tengo un mejor que aportar al respecto de un entorno de salud. Al respecto de la prohibición en México, me he visto afectado. Pues vaya en varios flancos, empezando porque llega a empezar a ser complicado conseguir los insumos básicos para continuar con este medio y con esta alternativa para abandonar el tabaquismo. Llegan a estar más caros. Llega a ser más complicado conseguir productos de buena calidad. Asimismo, en el tema social, me he visto afectado en un tema discriminatorio. La gente que no entiende realmente lo que es el vapeo, que está envuelto en una idea y en una creencia en torno a las notas amarillistas de medios de comunicación y redes sociales, que estigmatizan de manera negativa al vapeo, da como consecuencia que un entorno social cercano y no concurrente llegan a tener actitudes discriminatorias hacia la persona, señalando que eso va a afectar más tu vida, que eso te va a matar, que eso afecta más que el tabaco, cuando simplemente, bueno, es consecuencia de la desinformación. Así mismo, en torno al medio social, político, diario, en las calles, en el sector público, en la vida en general, resulta que los elementos de la fuerza del orden público no son personas expertas leyendo leyes y decretos, entendiendo el significado jurídico que esto implica e interpretan lo que Dios les da a entender. En consecuencia, nos podemos ver perseguidos por mismos elementos del orden público. Y si bien es cierto, no tienen el conocimiento específico, han abusado del poder que tienen para poder expulsionar a personas que encuentran con estos dispositivos. Esto hace que la gente se sienta perseguida, acosada, insisto, por elementos del orden público. Mis sabores favoritos en el vapeo definitivamente son los frutales, empezando con moras, frutos rojos, fresa, mango, uva. De ahí, bueno, podemos destacar algunos cuantos postres, como puedes hacer chocolate, helados, tiramisú, tarta de plátano. Algunos, pues vaya, antojitos de medianoche, que de pronto, pues quieres cuidar un poco de tu cuerpo y para no subir tanto en un tema kilos, kilos, pues das un par de vapeadas a estos sabores de postres, te quitas esa ansiedad de tengo antojo. Yo soy Oscar, llevo casi un año sin fumar y recuerda que vapear no es fumar.